Pocos minutos de comenzar este gran evento. ¿Qué sientes? Muchísimos nerviosos. Hola, bienvenido a Nova Summit. Queríamos saber cuál es tu expectativa del evento. Bueno, mi expectativa es, pues, en una de las cosas es aprender más, absorber todo lo que más se pueda, porque a eso venimos, ¿verdad? Y, pues, yo creo que es algo, un tiempo bueno para poder aprender y espero que todo lo que aprenda lo ponga en práctica muy pronto, ¿verdad? Te vas a asombrar. Vengo de Ecuador. Imagínate cómo está mi nivel de expectativa. Pegarme tremendo viaje. Súper. Genérico. ¿Qué esperas aprender? Cuéntanos. Mira, yo creo que vi todo lo que se va a ver acá con negocios que voy a emprender en Florida en el tema de bienes raíces. Entonces, espero llevarme cosas interesantes del ClickPound. El tema de auditoría, contaduría. Creo que voy a llenar muchos vacíos que tengo. ¿Cuál es tu expectativa del evento del día de hoy? Conocimiento. Yo sigo a Lucelia por redes. Me parece que es una persona muy inteligente. Tiene mucho para compartir y es lo que vine aquí a aprender. Bueno, es de mi primera experiencia con Novarice. So, yo espero absorber todo el conocimiento necesario. Igual, conocimiento. Venimos desde Florida. Somos seguidoras de Lucelia. Nos encanta su forma de explicar. Es muy sencillo. Entonces, es algo que nos gusta a nosotras. Bueno, invertir. Aprender cómo manejar las propiedades, más que todo. ¡Aprender cómo manejar las propiedades, más que todo! Bueno, mis expectativas son muchas. Todos los temas me hacen muy interesantes y, sobre todo, me ha gustado mucho la convivencia ahorita con la gente porque he tenido la oportunidad de hablar con uno y con otro y con otro. Y, pues, veo, me gusta mucho la mentalidad que estamos cambiando. Los hispanos ya no tenemos la misma mentalidad, ¿verdad? Y, pues, creo que Lucelia nos ha ayudado mucho a cambiar eso, a creer en que sí se puede, ¿verdad? Entonces, pues, mi expectativa es de hacer más contactos, ¿verdad? De aprender, de absorber así casi como una esponja todo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica, ¿verdad? También. Y también a enseñar a otras personas, ¿verdad? Porque eso es, hay que compartir lo bueno que uno va aprendiendo aquí. Y estamos muy agradecidos por la invitación y vale la pena invertir. Yo ya tengo un poco de experiencia en el área de Fix & Flip y mi expectativa en este momento es tratar de meterme un poco más de lleno y tratar de hacerlo ya no como la parte que hace los Fix & Flip, como la persona que ejecuta los proyectos, sino ahora yo ser, digamos, la parte que financia y hacer, bueno, obtener rentabilidad a través de eso. La expectativa la veo, está súper emocionante, la verdad que queremos participar. Lo importante yo creo es venir a aprender y aprender de lo que ya ha hecho NovaRise por mucho tiempo. Bueno, nosotros también, parte de inversión, aprender cómo invertir nuevas propiedades, aprender de lean, aprender de tax lean, todo eso, entonces, y lo que es Fix & Flip. Pero la expectativa yo la he visto acá y la verdad que es un crecimiento bastante bueno y es grande. Esperemos seguir aprendiendo cada día más de NovaRise. Mi expectativa es aprender mucho más de lo que ya de por sí en videos he visto, tener un poco más de experiencia, hacer un poco más de inversiones y aprender un poco más del sistema financiero en este país para poder, de alguna u otra forma, no simplemente lucrarme, sino también invertir y ver un futuro para mi bienestar. Bueno, pues he estado siguiendo a la persona que actualmente corre esta compañía, soy ya un largo tiempo, so, vengo con ganas de poder enriquecer basado en el conocimiento que ella tiene para poder crecer mi portfolio, literalmente, para eso he venido. Yo quiero, no solamente absorber la experiencia que ya todo el grupo de NovaRise tiene, sino también adquirir estrategias, porque quiero aprender mucho acerca de eso. Con tu experiencia de la anterior, ¿cuál es tu expectativa de esta, de este evento? Bueno, lo que veo es que ha crecido mucho en NovaRise y creo que por los resultados está teniendo la gente, especialmente mi persona también, que empecé a hacer en el 2020 y me ha ayudado mucho. Y ya tengo, estoy con mi tercera casi en versión, empecé desde cero y aquí están los resultados, ¿no? Bueno, estamos a pocos minutos de comenzar el evento. ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso, pero yo creo que lo que me da felicidad es que ya pudimos hablar con varios asistentes en la audiencia. Yo por lo menos hice una meta mía de hablar con ellos, decirles hola y, bueno, estamos emocionados. Todo suelta poquito y estamos aquí para darle con todo, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué sientes? Muchísimos nervios, ¿qué puedo decir? Una cosa es ensayar y otra cosa es de verdad estar arreglados, emperifollados, enfrente de toda esta silla y tener a alguien que nos diga, ¡one minute left, one minute left! Así que nos vemos pronto. Yo también voy para... No, 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 no ¡Gracias!